Estar recluido con prisión preventiva en el penal de la Didoes no le ha impedido expresarse públicamente. Ollanta Humala Tazo, expresidente del Perú, envió una carta al Partido Nacionalista Peruano, del cual él es fundador, con motivo de su décimo primer aniversario. Vivimos una persecución que hoy podemos llamar ajusticiamiento político. Continúa sin tregua. Vivimos una prisión preventiva sin haber cometido ningún delito. Cabe resaltar que Ollanta Humala conmemora la fecha 29 de octubre por los hechos que protagonizó en el levantamiento del pueblo de Locumba contra el régimen del expresidente Alberto Fujimori. Hoy es una fecha importante para todos nosotros. No solo conmemoramos la histórica gesta de Locumba, levantamiento cívico-militar contra la corrupción, el autoritarismo, la destrucción de las instituciones y el Estado de Derecho, que marcó el fin de una dictadura. Mensaje del presidente Ollanta Queridos compatriotas, reciban mi saludo fraterno y el de nuestra compatriota Nadine. Para cada uno de ustedes y a través suyo a la gran familia nacionalista. Ollanta Humala además, a través de esta carta, expresa que las detenciones de él y de su esposa Nadine Heredia se deben a sus adversarios políticos, que no le perdonan haber sido el mejor gobierno de los últimos 50 años. Por eso hoy los ciega la venganza. Desde que entramos en la política nos persiguieron y hoy buscan que la gente crea que somos iguales a ellos. Nunca lo fuimos, nunca lo seremos. Gobernamos de una manera diferente y mejor. Por eso hoy quieren destruir nuestras ideas, nuestro partido y a nosotros mismos. En esto, Nadine me apoyó decididamente como una activista de la política social, tanto en el ámbito nacional como internacional. Hemos viajado constantemente por el país para acercarnos a nuestros compatriotas de las poblaciones más vulnerables. Para finalizar, Ollanta Humala Tazo adelantó que el partido nacionalista ya trabaja en su proyecto de cara a las elecciones presidenciales del año 2021. Así, el 2021 llegaremos nuevamente para continuar la gran tarea de transformar al Perú en el país de oportunidades y desarrollo que todos nos merecemos. El 29 de octubre, el partido nacionalista festejó su aniversario y conmemoró el levantamiento de Locumba. Hoy, sin embargo, sus principales líderes Ollanta Humala y Nadine Heredia cumplen una orden de prisión preventiva por el presunto delito de lavado de activos en aportes a su grupo partidario. El cual, como ya confirmó Ollanta Humala, se presentará en los comicios del 2021. Carlos Rosales, Noticias en Digital. Hola amigos, ¿cómo están? Les cuento que hoy estoy en Guampaní. Y he venido hasta aquí para contarles acerca de un nuevo proyecto de lotes en preventa que estoy seguro les va a encantar. Y por eso estamos justamente con Ivo Tomasich que nos va a contar todos los detalles al respecto. Ivo, ¿cómo están? Hola Gustavo, efectivamente estamos en esta zona desde el año 2000. Son más de 10 proyectos que hemos desarrollado aquí en la gran Lima Este y que ya han sido todo un éxito, como fue Sol de Guampaní, Mirasol, Golf de Guampaní, Aras. Hoy vamos a presentar nuestro nuevo proyecto de lotes en preventa, Sol de Guampaní, sexta etapa y con una ubicación inmejorable. Bueno, el lugar es realmente ideal para vivir, clima cálido todo el año, clima seco, un lugar fantástico. El clima es espectacular, no solamente Sol todo el año, además el clima seco, además los lotes van a contar con todos los servicios, pórtico de ingresos, zona de juego para niños, áreas verdes, un tratamiento paisajista detallado y zonas de minigimnasio. Bueno, es realmente fantástico. Lo que quiero conocer ahora es, ¿dónde estamos ubicados exactamente, Ivo? Estamos ubicados entre la avenida Bernardo Balaguer y la proyección de la futura Ramiro Prealé. Estamos muy cerca de Lima, cerca de la Universidad Unión, zonas de colegios, centros comerciales, zonas financieras. Y lo más importante, Gustavo, que al colindar con la futura Ramiro Prealé, tenemos unos lotes comerciales muy atractivos en este proyecto que queremos ofrecer al público. Realmente una ubicación inmejorable. Ahora, lo que ustedes quieren saber seguramente, y yo también, es acerca del precio y las facilidades de pago que ofrecen los portales. Este es el momento para comprar, Gustavo. Estamos en etapa de preventa. Además, ofrecemos nuestro ya conocido crédito directo a sola firma, sin requisitos, sin trámites, sin aval. Cuotas mensuales desde 394 dólares y hasta 84 meses para pagar. Solo con la presentación de su DNI y con solo 50 soles, separan su lote aquí en Sol de Guapalí. Bueno, estoy seguro que nuestros amigos quieren venir a conocer este proyecto. Así que, Ivo, por favor, la invitación para que vengan a conocerlo. Que vengan y nos visiten. Estamos en la avenida Bernardo Balaguer. Aquí está nuestra sala de ventas. Hay que ingresar por el puente Morón, a la altura del kilómetro 23 de la carretera central. Atendemos todos los días, incluso sábados, domingos, también días feriados de 9 de la mañana, 6 y media de la tarde. Así que los esperamos aquí en Sol de Guapalí. Bueno, Ivo, muchísimas gracias. Realmente es un fantástico lugar. Y ustedes, amigos, ya lo saben, aprovechen esta gran oportunidad para obtener su lote a precio de preventa. Realmente en una ubicación inmejorable. Vengan a conocer Sol de Guapalí de los portales. ¡Suscríbete al canal!